El mundo está lleno de animales increíbles, pero a pesar de lo increíble que puede ser la naturaleza, también puede ser bastante aterradora. Desde ser acechado por un oso hasta el ataque de un toro. Aquí tengo algunos de los ejemplos más aterradores de la naturaleza que pude encontrar. Entonces, cierra la puerta y las ventanas, porque estás a punto de ser testigo de lo aterradora que puede ser la naturaleza. Gran choque blanco Lo único que realmente no quieres ver mientras nadas en el océano es un gran tiburón blanco, famoso por devorar humanos. Entonces, cuando Johan Potgitter y un par de sus amigos estaban pescando con Arpond en la costa de Arniston, Suráfrica en 2015, puedes entender el terror de Johan cuando de repente ocurrió esto. Resulta que a los tiburones blancos no les gusta mucho que los pinchen con lanzas. El tiburón tampoco se detuvo ahí, y siguió a Johan hasta la superficie. Por suerte, sus amigos los rescataron, pero Johan no es el único que ha tenido un encuentro peligrosamente cercano con un gran tiburón blanco en las costas de Sudáfrica. La forma en que simplemente aparecen afuera del agua turbia me da escalofríos. Si el tiburón realmente hubiera atacado a este tipo, probablemente no estaría aquí hoy para contárselo a la gente. Creo que me quedaré con las piscinas. Gracias. Lucha sin miedo Si un oso negro de 136 kilogramos y sus cachorros decidieran entrar a tu patio trasero y atacar a tu perro, ¿qué harías? Bueno, en Bradbury, California, en el día de los caídos de 2021, la hija adolescente del propietario de una casa, Citlaly Morinico, respondió a esa pregunta de la manera más ruda posible. Teniendo en cuenta que hay entre 30.000 y 40.000 osos negros en California, las posibilidades de ver uno en este estado son bastante altas. Pero ir tras una mamá osa y tirarlo de tu pared. Quiero decir, ¿es ella la hija de Rambo o algo así? Definitivamente no intentes esto en casa. Parada de emergencia Ahora nunca ha estado en kayak, pero parece una forma bastante pacífica de pasar el tiempo al aire libre. Y eso es lo que también pensó Pete Joyce mientras bajaba por el sendero del río Wackamá en Carolina del Sur. Su paz y tranquilidad se interrumpieron repentinamente. Un caimán se estrelló contra su bote y lo arrojó a las aguas turbias. Como si ser golpeado por un caimán no fuera lo suficientemente malo, ser sumergido en el río pantanoso increíblemente frío después de esto es francamente horrible. Afortunadamente pudo enderezar su kayak y logró salir sin lesiones. Apuesto a que no podía esperar para decirle hasta luego a ese caimán. Kangurrabia A pesar de su reputación como los adorables marsupiales de Australia, los canguros pueden dar bastante miedo. Su patada no solo puede entregar 344 kilogramos de fuerza suficiente para abrirte literalmente, sino que también tiene algunas garras bastante retorcidas, que pueden crecer tan largas y grandes como los dedos humanos. Entonces estaría bastante horrorizado si yo fuera el tipo que filma esto. Es posible que este canguro solo estuviera enojado con su propio reflejo, pero aún así si ese tipo rompiera el vidrio, estaría corriendo hacia las colinas. Quiero decir, es raro, pero se sabe que los canguros atacan e incluso pueden herir fatalmente a los humanos. Y no me gustaría convertirme en una estadística. Eso fue aterrador, pero ¿sabes qué sería aún más aterrador? Si te perdieras alguno de mis nuevos e increíbles videos. Así que sal detrás del sofá y por unos segundos presiona los botones de me gusta y suscribirse. ¿Todo listo? ¡Sigamos! No es divertido Solía pensar que ser cuidador de un zoológico sería un trabajo bastante divertido e interesante. Pero después de ver el desconcertante encuentro de este guardián con un emu, no estoy tan seguro. A veces llamado el ave más peligroso del mundo, estos demonios emplumados tienen pies poderosos con garras brutales, que pueden alcanzar varios centímetros de largo. Se parecen más a los dinosaurios que a unas simples aves. Esos sonidos van a resonar en mis pesadillas esta noche. Esos gruñidos bajos y rodantes provienen de su bolsa inflable en la garganta. Los machos utilizan esto principalmente durante la temporada de apareamiento para advertir a los rivales. Estas llamadas profundamente inquietantes y ecoicas pueden ser tan fuertes que se pueden escuchar hasta unos dos kilómetros de distancia. Y justo cuando crees que el terror finalmente se ha ido… Sí, me habría ido mucho antes. Oso aterrador Una caminata por una pendiente puede ser un día divertido para toda la familia, pero no hay nada que arruine tanto un ambiente como ser acechado por un enorme oso pardo. Bueno, para Alessandro Breda de 12 años y su familia, este escenario aterrador se volvió demasiado real en 2020. Vieni, Ale. Vieni, Ale. Vieni, vieni. Sí, la estoy haciendo, vieni. 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 Por algún milagro, Alessandro había visto recientemente un video sobre osos Que le enseñó a mantener la calma en tal encuentro Si hubiera gritado o hecho algún movimiento repentino Podría haber hecho que el oso fuera mucho más agresivo Afortunadamente, Alessandro mantuvo la calma Y este oso en particular no estaba hambriento de humanos Al pararse sobre sus patas traseras expresa curiosidad más que cualquier otra cosa De todos modos, esta sigue siendo una situación insoportablemente tensa Caída de miedo En mayo de 2021, el youtuber brasileño Pedro de Rosario Estaba en la jungla grabando un video cuando alguien pasó a verlo Puedo reírme pero si hubiera sido yo, habría gritado como un bebé Ahora, a pesar de lo que parece, esta serpiente no estaba atacando al pobre Pedro Aunque no tiene brazos ni piernas, una gran variedad de serpientes Son expertas en trepar y vivir en los árboles Pero a veces pierden el agarre y se caen Entonces, si esta serpiente no estaba atacando a Pedro Tal vez solo pensó que parecía una alternativa cómoda al suelo Búfalo tranquilo En 2007, en una reserva de vida silvestre en Sudáfrica Un grupo de amantes de los animales obtuvo más de lo que esperaban Cuando un enorme búfalo del cabo tomó cariño por ellas Pero todo se puso tenso muy rápido A pesar de estar muy relajado, puedo entender por qué el guía estaba asustado Los búfalos del cabo son bestias absolutas A veces pesan cerca de 900 kilogramos Y poseen cuernos formidables con los que luchan Esto significa que son un poco más como una excavadora armada Así que no es de sorprenderse que el guía se fuera de allí tan rápido como pudo Búfalo no tan tranquilo ¿Quién crees que ganaría entre un búfalo y un león? Bueno, cuando una manada de leones atacó una manada de más de 500 búfalos En el Parque Nacional South Bangua de Zambia Esa pregunta se puso a prueba en un enfrentamiento épicamente aterrador Estos leones hambrientos están desesperados por una comida abundante y deliciosa Y aunque pesan mucho menos que los búfalos, esto los hace más rápidos y ágiles Sus dientes y garras tampoco deben subestimarse Pero los búfalos lo saben Entonces los más pesados de los combatientes mantienen su distancia Demostrando su inmenso poder a los leones Apresurándolos como una unidad antes de regresar rápidamente a su línea defensiva Primates poderosos No hay muchos animales con tanta fuerza bruta como el gorila El gorila de espalda plateada macho más pesado registrado Pesó casi 272 kilogramos Con investigaciones que muestran que algunos pueden levantar 816 kilogramos sobre sus cabezas Entonces, si alguna vez ves uno en la naturaleza Debes tratarlo con respeto Un grupo de turistas en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda Hizo exactamente eso cuando un colosal macho se acercó a ellos Y pasó por encima de ellos Al agacharte y hacerte pequeño y evitando el contacto visual Los gorilas te ven como si te sometieras a ellos Y no tendrán interés en atacarte Pero si realmente se enojan Bueno, es mejor que esperes a que haya una capa de vidrio muy gruesa entre los dos E incluso entonces eso podría no ser suficiente Como lo descubrió una familia que visitó el zoológico Henry Dorley en Nebraska en 2015 ¡Wow! Y ese no es un vidrio ordinario Este es un vidrio especialmente laminado que tiene alrededor de 4 centímetros de espesor ¡Qué gran día fue ese! Caos de cobra Caos de cobra En lo que respecta a las mascotas, tener una serpiente venenosa monstruosamente grande es lo más aterrador posible Pero para la cuidadora de serpientes y fanática Lika Ivanova, esta cobra esculpidora de cuello negro es una monada completa Debo admitir que la forma en que bebe de ese vaso es adorable O al menos dos sería si no supiera que literalmente podría escupir veneno en mis ojos y cegarme Ah, sí, me quedaré solo con mi gato, gracias Puma espeluznante En octubre de 2020 un hombre caminaba por un sendero en Provo, Utah Cuando se encontró con un par de pumas bebés No da demasiado miedo, ¿cierto? Bueno, entonces la madre salió y no estaba nada contenta La madre vio a la excursionista sorprendido como una amenaza para sus cachorros Entonces, como haría una buena madre, ella lo acechó amenazadoramente Y ella no se detuvo Finalmente, después de seis minutos agotadores y muchas malas palabras Mamá Puma dio media vuelta y corría hacia sus bebés Estoy seguro de que algo más corría también Directamente de las piernas del camarógrafo Hipopótamo hambriento Los hipopótamos no son el tipo de animal con el que quieres meterte Responsables de unas 3.000 muertes cada año Estas poderosas y agresivas criaturas Son consideradas los animales terrestres más peligrosos de toda África Ah, y también nada, y muy rápido Estos turistas en Kenia no se reían tanto cuando el hipopótamo casi los alcanza ¿Por qué? Bueno, solo mira esas mandíbulas Pueden abrirla a unos asombrosos 150 grados de ancho Y con una fuerza de mordida de 127 kilogramos por centímetro cuadrado Sus enormes incisivos son capaces de aplastar cosas mucho más duras que las manzanas Como tu cabeza Drino, no, 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 no Imagínate pasar un divertido día en el parque safari y de repente ocurre esto Elaminado está pegando a la terminal pertama ¿No manches? ¿Has exactamente pegado? ¿No os pasaron? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Aplaño? ¿Aplaño para atrás? ¿No? ¿Para atrás? ¿No pasa? ¿Aplaño? ¿Aplaño para atrás? ¡No manches! Dito para atrás y nos keypace ¿No? ¡¿No importa! ¿EraПoses que eu a la parque azul? ¿Vaya se va a la peza? ¿Está la capa? ¿Aplica? Para ser honesto, me habría ido mucho antes. Los rinocerontes defienden su territorio con sus cuernos, y con machos que pesan hasta 3.2 toneladas, pueden volcar fácilmente una camioneta de 1.5 toneladas. Parece que esa tuvo suerte de escapar en posición vertical, aunque tengo la sensación de que el seguro no cubrirá eso. Toro Furioso Sin embargo, no se trata solo de rinocerontes con una venganza contra vehículos grandes. En 2016 se filmó un toro rebelde corriendo por las calles de España, y le tomó una gran aversión al 4x4 de alguien. Aunque parece un caos, este es un evento organizado conocido como el encierro. Es parte de un festival controvertido pero tradicional, donde varios toros, especialmente seleccionados por su fuerza y agresividad, se sueltan por las calles divididas de un pueblo. Pero la forma en que ese toro simplemente levanta el 4x4 como si fueran Hot Wheels… Vaya, no puedo decidir qué sería más aterrador. Un toro golpeando mi auto o un rinoceronte. ¿Qué piensas? Házmelo saber abajo en los comentarios. Una gran captura Fui a pescar una vez y lo único que pesqué fue un resfriado. Sin embargo, si viviera en Australia podría haber pescado mucho más, como lo hicieron estos dos pescadores en 2019. ¿Puedes adivinar lo que atraparon? Aquí tengo una pista. No era solo un pez. ¡Va, bro! ¡Va, bro! ¡Va, bro! ¡Va, bro! ¡Va! ¡Va, bro! ¡Va! ¡Va! ¡Va, bro! ¡Va! ¡Va! ¡Va, bro! ¡Va! ¡Va! ¡Va, Daniel! ¡Va! 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 ¡ preocupado por el cocodrilo enorme y hambriento justo frente a mí. ¿Pero tal vez eso es solo porque no soy australiano? Ángel disfrazado Bien, una pregunta. ¿Qué harías si vieras a esta bestia de aspecto demoníaco arrastrándose por tu jardín? ¿Gritar? ¿Lo tiras fuera de tu jardín? No te culparía, pero a pesar de su apariencia aterradora, la oruga demonio con cuernos de nogal es en realidad completamente inofensiva. Las espinas son un poco espinosas, pero no pican, y eventualmente se transforman en la majestuosa polilla real. Entonces, si vives en América del Norte donde habitan y ves uno de estos, recuerda, no juzgues a una oruga por sus cuernos. Es un oso de nieve Las islas Kuriles en Rusia son un excelente lugar para pescar en invierno. Sin embargo, cuando algunos pescadores visitaron la región, se toparon con un enorme oso pardo mientras paseaban en sus motos de nieve. Valientemente trataron de desviarlo de la dirección de su campamento. Solo que, de repente, las cosas se acercaron demasiado para su comodidad. Teniendo en cuenta que los osos pardos en esta región pueden pesar más de 800 libras, ese encuentro es de 362 kilogramos de puro no. Deslizarse En Ang Thong, Tailandia, un grupo de adolescentes estaban en un cibercafé cuando uno de ellos cometió el terrible error de abrir la puerta. ¿Quieres saber cuál es la mejor manera de despejar una habitación llena de adolescentes sudorosos? Pues tira una serpiente ahí. No te preocupes, todos estaban bien. Solo era una serpiente rata. No es peligrosa para los humanos. Y eso significa que puedes reírte al 100% del chico en pánico que lucía como Homero Simpson. Bueno, eso nos lleva al final. ¿Qué te pareció más aterrador? ¿Alguna vez has tenido encuentros aterradores con animales salvajes? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.